Otro check out más, otro día más en la vida nómada. Ahora estoy en la Ciudad de México y tengo mis maletas listas para irme a Querétaro. Para los que son nuevos en este canal, llevo más de tres años viviendo una vida nómada, viviendo únicamente con una maleta, ahora dos maletas. Ya hablaré de eso en un momento, pero no hay nada más que odie que un check out matutino. Me cuesta mucho trabajo despertarme tan temprano a apurarme e irme y agarrar mis cosas porque soy una persona muy nocturna desde los 12 años. Me duermo muy tarde, aproximadamente a las 4 de la mañana y no me gusta que me despierten temprano. Pero este es un día normal en mi rutina como travel blogger, como nómada digital y este es el primer paso. Yo documentaré todo un día normal en mi vida. Normalmente no grabo todas estas actividades y esta rutina porque es un poco estresante cargar con maletas, ir a la estación del autobús, tomar un vuelo en algunos casos. Y son cosas en las que me gusta estar muy enfocado porque ya he perdido algunos vuelos y algunos autobuses y creo que es bueno concentrarse y no estar distraído grabando o haciendo otras cosas. Pero hoy me lo voy a permitir porque no es tan complicado mi día de hoy. No me he peinado, no me voy a peinar. Normalmente cuando tengo que salir rápido no me peino. En realidad ya se me hizo muy tarde y espero que no me vengan a tocar la puerta. Estoy en un Airbnb. Y tengo todo súper preparado desde una noche antes porque aprovecho la noche para dejar todo súper listo. Bueno, esta es mi mochila en donde llevo todo mi equipo técnico, mi laptop, audífonos, discos duros, etc. Antes solo cargaba con una mini maleta de mano que es esta. Es demasiado pequeña. Es una carry on. Pero ahora cargo con dos. Esta es una maleta mediana. Y es muy interesante porque prácticamente después de tres años de haber iniciado una vida como nómada, al principio era un minimalista extremo, es decir, solo cargaba ropa negra, solo cargaba cuatro o cinco playeras y dos pantalones. Y eso es todo lo que usaba para vestirme. Todo lo demás eran cosas esenciales como productos de higiene, ropa interior, zapatos, bla, bla, bla. Pero nuestras prioridades cambian. La manera en la que vivimos la vida cambia. Y cada vez más me he vuelto dependiente a ciertas cosas que necesito llevar conmigo y que hacen que mi equipaje no sea tan ligero como lo era al inicio. Por ejemplo, a lo largo de mis viajes me he dado cuenta que la manera en la que me he visto y expresarme a través de la vestimenta y de la moda es algo no solamente que disfruto mucho, sino que me da muchas cosas a cambio. Por ejemplo, cuando voy a una ciudad muy cosmopolita o muy moderna donde hay muchos chavitos cool, la manera en la que me expreso al vestir llama la atención de personas con las que me gusta interactuar. Y es un poco extraño, pero me es más fácil hacer amigos gracias a como me he visto. Básicamente la ropa y la manera en la que vistes proyecta cosas en los otros. Y al viajar para conocer nuevos lugares y nuevas personas, esto tiene mucho peso. Entonces básicamente ahora viajo con mucha más ropa que antes. Es prácticamente lo que más hace que ahora traiga dos maletas. También cada vez cargo con más equipo técnico, con un tripié, con varios discos duros. Y todo esto es parte del crecimiento personal y profesional, en mi caso como nómada y como travel blogger. Me gusta estar compartiendo este tipo de cosas porque no siempre hablo de esto con personas que no son cercanas a mí. De estos conflictos entre mi yo minimalista y mi yo materialista. Y cómo hacer que todo pueda funcionar dentro de dos maletas en una vida de alguien que está en constante movimiento. Y básicamente es eso. Estoy siempre en constante movimiento. Estoy una semana en una ciudad, luego me voy a otra, luego estoy un mes en otra ciudad. Luego cuando no había COVID me iba al extranjero dos meses, regresaba. Y el propósito es que esta es mi carrera y que este es mi trabajo. Y que quiero seguir haciéndolo y que quiero que me vaya mejor. Y entonces trabajo más y más. Nadie me pide estos videos, pero es la disciplina del youtuber estar aquí. Porque si no estás aquí la gente te olvida. Si no publicas regularmente no creces. Y es un ejercicio profesional que tomé como comunicador audiovisual. Y ya me voy porque ya perdí el autobús. ¡Gracias! 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 3 horas de trayecto de meditación viendo por la ventana los paisajes y de música muy increíble. Otro Uber más, otro trayecto más y así es la vida del travel vlogger viajero todo el tiempo en taxis, en autobuses, en trayectos, pero me encanta, no es queja. Sí, Carlos, sí. He llegado, tengo que correr porque tengo que dar clase a mi alumno y me voy a poner de malas porque no he podido comprarme ni un café y ya son las 5 de la tarde. Así son la mayoría de mis días, corriendo a todos lados, no es queja. Terminé mi clase con mi alumno, con uno de mis suscriptores de Spanish Around. Estoy dando normalmente dos clases al día de español, pero por suerte uno de mis alumnos de hoy está de vacaciones, entonces no tendré la clase de las 8 de la noche. Así que puedo planear mejor mi día y controlar un poco más mi tiempo de lo que queda del día. La cocina, área común, mis maletas. Aquí hay dos cuartos de otros dos huéspedes y este es el mío, pero antes este baño es mío. Baño privado, pero está afuera, está afuera de la habitación. Los otros dos cuartos tienen baño dentro de la habitación, pero este era el único que estaba disponible y la verdad es que me gustó mucho. Mi cosa favorita, la tele, enorme, para ver mucho contenido, para ver RuPaul's Drag Race en la noche y ver series, películas, aprovechar que tengo tele, porque no siempre tengo tele y no nunca tan enorme y tan increíble. Voy a ver mucho buen cine y otro gran lujo de esta habitación que no tienen las otras dos es la terraza privada. Y así un día normal en mi vida como nómada, como travel blogger. Es muy cansado, ya son las 6. Apenas sí comí un emparedado en el autobús. Tengo mucha hambre, quiero café, me estoy muriendo, quiero llorar porque no he tomado café en todo el día. Y el café no es que me despierte, pero me hace feliz. Y me gusta tomar café mientras trabajo, o sea, mientras estoy en el autobús, mientras estoy dando clase, mientras estoy editando. Tengo que grabar de Digital Nomad Show ahora, pero tengo mucha hambre. Quiero ir a conocer el barrio porque esta es una zona más residencial. No estoy cerca del centro de Querétaro, estoy como a 10 minutos en coche y como a 20 caminando. Pero esta zona es, digamos que un poco lujosa. Y muy cerca de aquí hay muchas tiendas y restaurantes y el supermercado. Decidí quedarme aquí porque quería algo diferente, algo un poco más confortable porque el centro es más caótico. No hay tantos departamentos tan increíbles como este. Y pues a pesar de que es compartido, esta será mi guarida. Se sabe que soy un fantasma cuando estoy compartiendo departamento con otras personas porque no me gusta convivir con nadie. En los hostales obviamente siempre interactúo y socializo, pero cuando estoy viviendo en un departamento, por alguna razón soy extremadamente privado y no me gusta que invadan mi espacio personal. Entonces trato de evitar al mundo. Hay un cliché cultural de los finlandeses que es hashtag finish problems. Los finlandeses tienen problemas para socializar y para hacer small talk y para saludar al vecino. No les gusta, odian interactuar con gente desconocida. Y yo tengo eso, pero todos los introvertidos tenemos eso. Entonces me resulta muy gracioso que culturalmente los finlandeses sean estereotipados o conocidos como personas introvertidas. Y los amo todavía más porque no les gusta saludar en el pasillo, en el elevador. Si vivieran así como yo seríamos todos unos raritos que no se hablan entre ellos. Así soy yo solamente en mi espacio personal donde vivo, donde duermo y donde me baño. Afuera es otra cosa, afuera me gusta muchísimo socializar. Pero una vez que estoy aquí, nadie me hable. Y ahora mi parte favorita, estar en la calle, conocer un barrio por primera vez, admirar la arquitectura y buscar buenas cafeterías. Veamos qué hay por aquí. Es muy muy poco común que decida quedarme en un barrio como este, que es un poco más residencial. Porque obviamente está más lejos del centro de la ciudad y de los lugares con ambiente, cafeterías, bares, restaurantes. Y bueno, decidí esto porque quería probar algo diferente. Últimamente uno de mis mayores problemas ha sido la comodidad. Me he sentido un poco incómodo en los lugares que he elegido, en los alojamientos que he elegido como mi hogar. Porque siempre escojo ubicaciones estratégicas, pero a veces sacrifico comodidad o a veces lo comparto con otras personas. Este también es un alojamiento compartido, pero el cuarto me llamó mucho la atención. Pensé que era algo que me podía dar mucho confort y tranquilidad. La terraza, la tele y a veces no tengo nada de esto, solo es un cuarto para dormir y ya. Y el diseño es muy importante para mí y me hace sentir muy cómodo o muy incómodo. Si es un diseño muy malo, si la iluminación de la habitación o del alojamiento es pésima. Si no está suficientemente equipado, si no tiene microondas, si no tiene refri. Todo esto cada vez lo sufro más. Como que estoy perdiendo la tolerancia a este tipo de cosas. Antes era un poco más tolerante y podía decir, bueno, no pasa nada. Con tal de hacer el viaje, me sacrifico con que no tenga refri o con que no tenga microondas y a ver cómo le hago. Pero cada vez es más difícil. Cada vez lo siento más difícil porque cada vez estoy más estresado y cada vez tengo más cosas que hacer de trabajo. Entonces siento que mientras más comodidades tenga, mientras más facilidades tenga, voy a poder hacer mi trabajo mejor. Y voy a poder enfocarme mejor y voy a estar más de buenas y voy a estar más feliz haciendo mi trabajo. Entonces esta es la filosofía detrás. Así que es por eso que decidí quedarme aquí, básicamente por el alojamiento. Y pues está muy agradable esta zona, pero siento que no es... Pero definitivamente este barrio no tiene mi personalidad. Es muy aburrido, no hay nada, solo hay casas. A 10 minutos está una plaza comercial que es a donde voy a ir ahora. Y creo que es lo más cercano a donde ir por aquí. Y si quiero ir al centro de Querétaro voy a tener que irme en auto. Moverme fácilmente es algo que realmente valoro. Así que tomé esa decisión sabiendo que no me iba a poder mover tan fácilmente. Y ni modo. Primer gran descubrimiento. Farmacias Guadalajara. La mejor tienda para comprar lo que sea en México. Mejor que el Oxxo. Y me queda muy cerca, me da mucha felicidad. Porque no cierran. Puedes comprar cualquier cosa, hasta alcohol a veces. Ser travel blogger me hizo una persona excesivamente hiperactiva. Y que no puede pasar ni un solo día encerrado en su casa. De verdad, la rutina del travel blogger o del nómada digital es estar de un lado para otro. De un lado para otro, de un lado para otro. Y ahora entenderán cómo sufrí el confinamiento, las cuarentenas. Porque era estar en mi casa todos los días sin poder moverme. Es en verdad algo que ya está en mi ADN. Tres años sin dejar de moverme. Tres años saliendo todos los días a la calle a trabajar, ya sea a grabar o a pasar mi día en una coffee shop. O a mudarme de alojamiento en alojamiento, de ciudad en ciudad. Es algo que a veces me cuesta trabajo explicar. Porque hay gente que no quiere entender que esta es mi vida. Y que cree que estoy de vacaciones y que cree que es temporal. Es en verdad todos estos conflictos ridículos que tengo hoy en día. De que quiero ir a la coffee shop a las 9 de la noche y ya está cerrada. Son parte de mi vida y así es mi vida. Y me gusta y me gusta hablar sobre ello porque es muy poco común. Y me da risa y me divierto. Este trabajo nadie me lo ofreció. Yo lo busqué, lo trabajé hasta que pudiera vivir de esto. Y ahora es mi realidad, es mi día a día. Y pues no solamente lo amo, sino que si quisiera renunciar y hacer otra cosa, creo que sería más difícil a continuar haciendo lo que hago ahora. Y eso me hace sentir muy tranquilo de que tengo un trabajo estable. A pesar de que no es estable para nada y de que una pandemia puede venir y tirarme el evento. Voy a comer, ya no me importa a dónde. Y quiero café. Aquí hay un Starbucks. Quisiera ir al centro de Querétaro a tomar café de especialidad, a estar en una cafetería de especialidad. Pero yo creo que ya no me va a dar tiempo y van a estar cerradas. Así que prefiero pasar todo mi día aquí, aunque sea un poco patético. Estar grabando un travel blog y venir a una pinche plaza. Mi primer café del día a las 8 de la noche. ¿Me explicas? Si tuvieras que elegir entre no tomar café o tomar mal café, ¿cuál escoges? Yo, tomar mal café, obviamente. Yo, tomar mal café. Pues sí vine a Farmacias Guadalajara a comprar cosas que me hacen falta. Son las 9. Estoy frito, estoy muerto. Hace mucho que no me dedicaba un día completo simplemente a mudarme y a poner todo en orden. Es normal que en un día de mudanza le dedique tantísimo tiempo a ir a comprar cosas, a pasar mucho tiempo en los trayectos, en el autobús, en el Uber. Pero siempre que paso mucho tiempo haciendo todos estos pendientes de nómada me da mucha ansiedad por empezar a trabajar desde mi computadora. Pero es normal que en días como este no pueda sentarme ni un momento a menos que tenga clase para trabajar. Eso lo haré mañana. Mañana es un día mucho más típico en mi vida que es ir directamente a la coffee shop y generar contenido, editar mis videos, estar en comunicación con el equipo, con el estudio, con las demás personas que trabajan conmigo en el estudio. Y todavía me falta desempacar mis maletas. Quiero relajarme un poco. Ya compré mi botella. Tengo que hacer todas mis compras anticipadamente porque estoy en un lugar en donde no puedo salir tan fácilmente a la tienda a comprar cosas. Y es muy tedioso para mí. Y prácticamente esta es la vida del nómada digital del Travel Blogger. Mañana también voy a grabar The Digital Nomad Show y también los días en los que salgo a grabar una ciudad y a hablar de la ciudad y a mostrarles todos mis lugares favoritos de cada ciudad. Son días en donde está muy planeado qué día voy a salir y voy a dedicar todo mi día a grabar nada más sin hacer otra cosa. Son pocos los días en donde salgo solamente a grabar. Quiero grabar más seguido pero tengo tantos pendientes todos los días y todas las semanas de cosas que se tienen que hacer desde la compu. Que es lo primero que corro a hacer, a sentarme en la coffee shop, a teclear como si no vieran mañana. Pero quiero grabar más videos como este. Es muy difícil porque todas las tareas y todos los pasos que acabo de retratar hoy son mucho más tardados cuando los grabas. Entonces todo lo que hice hoy me tardé mucho más porque estuve grabando y porque estuve hablando a cámara. Tengo que poner el encuadre, el emplazamiento de cámara. Estoy sudando, hace calor en Querétaro. Me voy a bañar. Me gustaría ir al centro muchísimo pero siento que no voy a encontrar nada porque por las restricciones. Todo empieza a morir más o menos a las 10 en México excepto en las ciudades más fiesteras pero esta no es una ciudad fiestera. Entonces siento que si voy, voy a fracasar. Pero no quiero terminar mi día nada más haciendo pendientes. En las noches cuando más energía tengo y necesito gastarla, necesito estar afuera. Pero decidí vivir en un suburbio y ahora me aguanto. Porque estoy muy lejos de todo. Va a ser un desafío. Ya verán cómo me va. Voy a estar publicándolo en Instagram, en mis historias del día a día. Cómo voy resolviendo mi vida en el suburbio. Y eso es todo por ahora. Si quieren apoyar este proyecto para que haya videos cada jueves. Entonces conviértanse en miembros de Juan Coronado en Patreon. Y reciban el contenido extra exclusivo solo para miembros. Dando click al link que está en la caja de descripción. Tu tu ru tu ru tu ru tu tu. Este es el corazón del barrio gay en Sydney. Darlo. Aunque yo diría que no hay un barrio gay como tal. Toda la ciudad es muy LGBT. Y hay muchísimas opciones para disfrutar Sydney siendo LGBT. Pero básicamente aquí termina Sorry Hills y empieza a darlo en este hermoso Rainbow Crossing. Yo vivo muy cerca de esta maravilla y casi todos los días camino por aquí y me llena de vida.